bueno bueno mi gente edwin benítez nuevamente aquí en la casa del rock esta vez con uno de los talentos más reconocidos aquí en panamá y a nivel mundial el señor iván barrio iván bienvenido todo bien todo bien bueno aquí en la casa del rock compa un placer estamos contentos vamos a contarles toda la demencia que hemos hecho durante todo 2011 y lo que viene 2012 y obviamente también contar a este público recuerde que mucha gente quiere saber algo de dónde viene iván no bueno nosotros hemos dado muchas vueltas te sabe ya bastante ya tenemos ocho años de carrera cuatro discos 2003 el primero 2005 2008 y 2011 en nuestra cuarta producción y vamos a hablarle poquito a poquito de cada lo que hemos hecho a medida que el tiempo ha pasado pues de hecho comenzar contándole a este público acerca de tu nuevo material tu nuevo disco tu nuevo vídeo bueno este disco nuevo se llama iván barrios impredecible un disco que está lleno de impredecible es impredecible de éxito temas como andando así me tiene mareado eres bonita dime que sí loco de amor a duro con margarita enrique y pues el último que hemos lanzado se llama cuando pasará no sé a duro con emilio reguera quiero recalcar que el vídeo de loco de amor tiene más de 100 mil visitas en youtube y eso para nosotros un termómetro muy bueno se ha visto entonces en el mapa mundi de youtube se ven todo tipo de cosas el color donde está la gente viendo el vídeo en chile ecuador en perú argentina y ya estamos viendo que australia en méxico hemos visto colores en el mamá mundi sorprendidos que la música se ha expandido y pero lo que viene es candela porque todavía nos quedan bastantes tracas en este disco lo lindo de siempre el rock nacional es que es único no porque nosotros le metemos siempre el sabor del rock pero con el tamborcito ya tú sabes cuánto con el tumbao maliantón de nosotros acá yo cuando escuchaba rock en mis tiempos de hace muchísimo tiempo pues yo escuchaba vimapalma maná soda estéreo caifanes algo sure sí en estos verdes mexicanos todo eso era lo que era pero al venir de un pueblo de las tablas y venir con esas influencias después tuve la oportunidad de tocar con los rabanes toqué trompeta con los rabanes un año y pues ahí me influyó un poquito más de música rock y mezclé lo latino lo típico le digo yo con el rock que yo tenía y pues salió esta fusión que a la gente le ha gustado la música de iván barrio siempre movida pero siempre con buenos mensajes melodía y tú sabes el amor no puede faltar y manteniendo siempre algo muy importante igual tu música se categoriza por algo que tiene un toque muy nacional siempre te metes tus instrumentos nacionales tu acordeón claro el acordeón siempre está ahí hemos metido violín ahora vamos estamos incursionando en mejora en mejorana estamos incursionando tambores típicos muchas cosas para que la la música no pierda la esencia pero sí cambiando no no puedes mantenerte en lo mismo tampoco tienes que reinventar te hace cosas nuevas estamos planeando ya el quinto disco viene con muchas cosas una sorpresa que tuvo sorpresas instrumentos sorpresas un sonido diferente no este disco nos ha dado la oportunidad inclusive de estar en la pre 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 selección de los latin grammy del 2011 que la verdad que mandamos conjunto a seis mil discos de competencia quedamos entre los 15 de mejor nuevo artista ya después de esos 15 quedan los 5 que fueron los que los que quedaron y el ganador que fue de 7 fue que este año fue como el nuevo artista que es una categoría nueva realmente y me alegro mucho que esté porque le da la oportunidad a gente como nosotros que estamos luchando y luchando pues a recibir ese tipo de incentivos lo importante siempre gente es figurar y estar porque cuando no se está y no te considera ahí donde está el problema lo importante que siempre estamos ahí en la movida cuando hay un party cuando hay un concierto cuando hay alguien usted tiene que estar ahí empujando empujando para cuando la gente que va a hacer el evento mira tú sabes que el grupo tal ese es el que vamos a llamar porque ese es que tanto la está en la casa del rojo de bienvenida aquí en recenpapá ya tú sabes mano el vídeo estuve oyendo el vídeo muy lindo muy trabajado pero a la vez muy espontáneo bueno el último vídeo que sacamos se llama del tema dime que sí este vídeo lo hizo oscar faruk muy rock bien hay mucho performance de la banda hay actitud hay una leve historia bien bien temática no es no es literal así bien no fue falta exacto no fue falta creatividad que oscar faruk la votó y pues estamos contentos porque él se ha reflejado ese toque de rock que queríamos que la gente dice que el rojo claro eso eso es relativo decir que que el rock no que rock no pues todo mundo quiere tener una guitarra de rock toda mujer que quisiera tener un esposo rockero si o no entonces es una cosa de que a pero que que han sacado todo perfecto pero si de repente tiene una guitarra le parece más interesante entonces el rock vive el rock está aquí nosotros tenemos que empujarlo es que justamente de eso trata aquí en la casa del rock que estamos siempre tratando de sacar adelante todo en la música nacional exportando nuestra música afuera no y esta es una ventanita claro que sale todas las semanas que la gente viene artista ya de hecho creo que este han venido más de 30 personas ya en un par de meses así que no dentro de todo afortunadamente y gracias a dios nos ha ido bastante bien lo que quieran porque aquí estamos esa es la que diga lo que quieras exactamente muy importante iván veo que tienes la agenda llena veo que tienes varias presentaciones cuéntale a este público un poquito dónde va está arriba bueno gracias a dios ya dobló a promocion el trabajo intenso intenso que han hecho ellos pues a lo largo de este de este disco locos amor dime que sí cuando pasará hemos estado en todo tipo de eventos eventos de navidad eventos benéficos obras conciertos le abrimos a Shakira estuvimos en programas de sentido social el sentido de aporte social estamos en eventos privados estamos en eventos de navidades viene el verano viene con los carnavales vienen las patronales viene cosas créeme que iván barrio basta y me va a ver lo importante que estás trabajando estás haciendo lo que te gusta que te apasiona que es la música pues iván conversando contigo viene noriega entonces mi hermano que también va a salir huyendo por ahí usted tiene algún trapo sucio por ahí que le ha sacado como el azul yo tenía nueve años cuando se pasó así que yo creo que yo me quedo normal y va mucha maquita y vamos y que si veo que la tierra tiembla vamos a ver para dónde cogemos pero bueno mucha gente está asustada dice por ahí no se sabe qué va a pasar yo te acordaste cuando estaba en la invasión no llegaron esa gente allá con un poco de parecía yo pensaba que era una película que llegaron a la tabla está en las cámaras decía yo pero bueno eso era uno de niños nueve años en el 89 imagínate bueno esperemos que todo quede bien digo no vaya a ser que se forme un y hay mucha gente yo sé que herida por esas cosas pero pero bueno digan lo que quieran y ya tú sabes gente siempre tenemos un momento aquí donde el artista regala un poquito esa esencia de él como artista y le habla a este público que quiere este coger una guitarra escribir una canción algo lindo para este público que siempre está apoyado y para motivar estos nuevos artistas que están en potencia en algún lugar aquí bueno nadie tiene la capacidad de decirte que tú no puedes tú simplemente tienes que buscar para que eres bueno y que dios te mandó a este mundo a hacer algo una función descubre para qué y desarrollar eso es lo que es no deje que nadie te diga tú no puedes eso es lo que yo mi filosofía para adelante con mi música y arriba papá siempre es así eso bueno mi gente eso fue otro artista más aquí en la casa del nuestro amigo iván barrio le recordamos a todos que este segmento llega gracias a jagameister rockstar energy y deca group donde está tu instrumento musical ya tú sabes que tal amigos les saluda iván barrio y esto es un para toda la gente de la casa del ropa para quien rsm canal 21 y otra vez